¿Ya ves? ¿Ahora entiendes como funciona esto? Si. Nosotros somos aliados, ya, ¿vale? Señor. Hasta llegar al final y al final nos enfrentamos. Ya sabes, yo no me mato y tú no me matas. Ok, policía. Ten cuidado. Ya, mamita. Mata... No, 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 no. Muere, muere, mierda. Muere, 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 muere. Ah, vale. Todo borre por contestar a mi mamá. Estoy matando o no? Ah, vale. Quiero estar como espectador, pero... Ya, ya, pero ve, ve, ve. Pero ve, ve, ve. Black War murió en el vacío mientras se veía de Black War. Vale, espérate, espérate. Voy a recoger mi cena. Pero ya sabes cómo se hace para que entramos juntos, ¿no? Si, si, si. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No, no, no. Uy, chaval. Esos tienen empujo en mí. Me mató, me mató. Ya, 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 ya. Así está bien, está bien, está bien. Ya con mi esperanza. A ver, a ver. No sé. No sé. Yo no sé. No sé, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya llegó. ¿Sí? ¿Ya llegó? No, ya me he morido un chamaval. Le está dominando, pero la weona es que a veces te da más empuja a ellos. Y no, pues, me empujo O sea, si fuera así, así, recto El mundo, yo me lo mato así o así Ah, ya, ya, ya Ya, estoy en el lobby de Skywars ¿Entramos de nuevo a solo o a team? A ver, team, oye, ok, hay un 3 Ya, en team 2, ¿no? Sí, sí, ya lo veo Ya, en 3 Entre, 3, 2, 1 Ya, ya entra ¡Oh! ¡Es 3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos compañeros! Lo voy a grabar, lo voy a grabar Elígete el team de manzana Elígete el team de manzana, ¿ya? Ya, ya está justo, justito Me avisa por qué cosa Ya estoy hablando de manzana Espada Me avisa por qué cosa, ¿vale? Yo te defiendo, nada más Hay que ganar esto sí, compañero Hay que ganar esto sí o sí Ganamos o perdemos igual Lo importante es pasar la vida Claro, pero la quieta Estamos en un lucky vlog aquí Con Blackboard De hecho, es Skyboard No hay lo que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene Prepárate, prepárate Ah, bueno, es Skyboard Prepárate, prepárate, prepárate Prepárate ¡Eh! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Con su par, su par! ¡Eh! ¡Espada! ¡Cucha, tu madre no! Tenía que ser chavo, el hombre ¡Pero dije, prepárate! ¡Ay! ¡Que le viva el truco! Ya no importa Es que no tenía espada Ya, ya has avisado Pe, está mal Tú, avisa, ya, no importa No importa Ahí, pon de no Regresa al lobby, ¿ya? No, no Ya, le... ¿A dónde está? ¡Ah, bueno, no suele pasar! ¡Suele pasar! Aquí está Ya, suele pasar A ver, a ver si vamos a un team de cuatro Un team de cuatro, a ver, a ver, a ver Te vamos a entrar al mismo tiempo, ¿eh? A ver Ahí, ¿dónde está? Team... Megateam, Skyward, Team of Cuatro Ya, estoy al frente Ya, tres Tres, dos Uno Uno Ya Ya Sí, 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 entramos en el mundo ¡Sí! Estamos... Sí, estoy en el de carreras ¡We, we, we! No veo nada ¡No veo nada! No, no sé si estás ahí No sé, no, no estás No estás en mi equipo No, no estoy, no estoy yo Estoy buggeado ¿Cómo que estás buggeado? Estoy buggeado, oye, vea Voy a salir, a ver, si puedes Ahí juegándome Yo voy a salirme del... De ese... Oh, ya, ya Oh, pero estás hoy detrás del mismo equipo Todo bien, ¿eh? Oye, sí, yo La cuestión es practicar, nomás Y hacer un buen soporte, o sea Uno Recibe todavía el daño Y el otro se... Ahí, pues, está bien Vamos a ver la que está Uy, ¿qué están haciendo estos pelotudos? No se han armado ni nada A ver, le voy a dar una espada Están haciendo un sistema de pistones ¿Qué están haciendo? Le avisas cuando mueras Ok Estos son técnicos, creo A ver, vamos a ver qué hacen Imagínate, son técnicos jugando Puta madre Nos quedamos atrapados como pendejos Un pendejo rompió la escalera Y no podemos subir No, como hice el Omega ayer, ¿no? Nunca ha habido la condición, es estúpida Que son, es una estatua Era de costura que es que me lo tome No, no Ya, yo voy jugando, por mientras Ya, yo voy jugando Ya, me avisa porque... Ya, me avisa si se mueve Me avisa si se mueve Bien, uno, uno Bien, uno, uno Ah, madre, nos van a cagar aquí Ah, hay uno para ir Pega, pega, pega Pega, 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 pega Ahí está Pega, pega, pega No, muere, muere, muere Muere, 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 muere Uy, casi me mata Pero lo mate ya O sea, se fue conmigo Muere, 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 muere Me mato Ya, 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 yo ahorita voy No, no, no No, no, no Ay, ya me salgo La verdad, me contento tanto de... Ya, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy A ver... Vamos al de... No, de... Espera, espera Que se vayan esos pelotos De team de dos, ¿vale? Ya, de team de dos Ya Espera, espera, espera Ya, ya estoy en... Ya estoy enfrente Hay muchos pelotos... O vamos de team de cuatro, ¿vale? Mejor porque hay... Hay muchos pelotos entran al team de dos Ah, estoy bien Ya, ya, pero Ya Tres... Tres... Dos... Uno Uno Ya Tres... No estás en... Mi team No importa, no importa, ya ¿Estás en un mapa de mesa? ¿Cómo que de mesa? Un tipo de... ¿Dónde hay una mesa? ¿Una mesa? Espete No sé, no veo Solamente veo que es un mapa como tipo radiactivo o algo así Ay, ya, ya, ya ves jugando Seguro fallo No A ver, a ver, a ver, a ver Ay, ya, que hay copias, que hay copias, que hay copias Ya, ya, ya ves jugando, ves jugando Me avisa luego Eh, una de esas debe... Debe pasar que lo vas a juntar al minuto Si no tienes armas cuando estamos en el mismo equipo me avisa nomás Si yo te doy Ok Uy, qué rico Hacha de diamante A ver Bien, espada, por fin No, no, conchito madre, nooo Me morí No, yo voy, espera, espera, espera Voy a frotarme a lo demás No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Pero, no! Tú lo tienes que hacer No, no, no Nah Tengo una Nosotros estamos ahí. A ver, a ver. Y ahí vamos. Este es el lobby. Vamos al de dos. Cuál es? Espere? Espere, espere. Ya llegué. Espera, espera. No, entra, entra. Pero no entras huevo. es un castillo si es un castillo no es un castillo es un barco es un barco se está alrededor de un del centro que es como una especie de castillo una torre de madera no hay barcos así es que es que mi teclado en la parte de la p doble está sensible tengo que cambiarlo está sensible a ver adentro hay algo qué chucha hay aquí voy jugando y me avisa si te amales ok ok señor ok dice eso cuando se hace más drogo parece el más drogo de todas oh ya mi compañero se ha quedado tieso eso para todo ven acá ven acá rata oh está desde ahí en la cuartita la madre nos quedamos tiesos estoy acá estoy acá mi compañero es un poco retrasado mi compañero es un poco retrasado pero no importa voy a... voy a intentar... voy a... voy a intentar... voy a... voy a intentar... dale 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 eso fue peligroso ¿no? ahí viene el otro equipo está haciendo una muralla el otro equipo voy a usar a mi... voy a usar a mi... a mi compañero como carnavon ovej que siendo sincero y se cayó no no se cayó mi compañero se cayó otro... otro pelota mi compañero com 토ca con su destino me llevo esto y por qué yo me llevo esto La putas pita Como de la roca Está bien Es un parkour Es un mini parkour De ahí entra Ya madre yo quedé el último No o sea quedé O sea semifinalista Ya le estaba matando al otro A ver ya team de dos Ya ahí voy Espera 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 ahora si Esperate esperate Estoy llegando esperate Team de dos no Ya ahí quédate Espera espera estoy viendo Tres Dos Uno Ya 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 Si 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 somos El quinto me costó todo Si 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 somos 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 Llego equipo Tomate la mazana La mazana La mazana Ya 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 está Ya está ya está Ya está Aquí tengo Esto Esto Tengo pantalones Tengo pantalones Tengo botas Tengo dos pales Un par de pantalones Con protección de uno Pico Madera Como 48 Y una cubeta de agua Que nos va a servir bastante Este mapa Agarra los huevos Ya agarra los huevos Que tenías ahí Nos va a servir Acá hay un hacha Toma 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 ¿Tú a ti te va más con el arco? ¿Qué es el arco? Mmmmmmm Digamos que sí Toma el arco Toma el arco Toma toma Y ya pegamos Acá hay un hacha ¿Qué es el arco? A ver Vamos a ver Vamos a ver Como voy allá Me falta mi casco Esta vez La victoria Es nuestro compañero Ya sabes Cuando te vas a enfrentar Antes de enfrentarte a alguien O sea Una buena distancia Pero antes de avanzar Aquí hay una perchera Y bloques Ok A ver Voy a chequear Si viene alguien A ver Por ahora Todavía no viene nadie A ver Compañero Ahí Ahí Abajo hay alguien Acá abajo hay alguien No, no, no Vaya social Ven acá 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 Voy 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 No, no No, no Caí de, caí de, caí de Ten cuidado Ten cuidado Si ahí hay Ahí hay alguien Si, si, si Me he jugado Acá 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 Toma, toma Manzanas No, no, yo tengo manzana Yo tengo manzana, yo tengo manzana Coge todo Allá ¿Cuándo tienes tú? Tengo cuatro Vaya Si, cuéntame una Porque tengo dos Toma Ya, gracias Ya tienes Ya tienes tu arma ¿No? ¿Cómo? Tienes Mira, ahí están Dos de diamante Así que hay que buscar una buena estrategia para tus manos ¿En qué? Si, si Ocho Y a ver Como hacemos Vale Bienvenido de por allá Como también de por acá Ya, ya, vamos por acá Por acá Ya Voy, voy Avísame, yo voy mirando adelante y también Lo saco de nada Acá hay botas de diamante Acá hay filo dos Me llevo esto Acá hay botas de diamante Coge, coge, coge Yo te cobro, yo te cobro Aquí, me llevo los huevos Ya está Toma huevos, te va a ayudar, porque como no tienes arco, capaz los necesites también Acá ya tengo un arco ya, acá hay una espada de hierro, si quieres coge No, yo tengo, tengo una espada de hierro con filo 1 Cuidado, cuidado, siempre cuando camines voltea, ese es bueno Cuidado conmigo Ah no, ya quedamos, quedamos Oh, una cubeta de agua, hay una cubeta de agua Quedamos en tercer puesto ¿Vamos en tercer puesto? Si, si, me lo ves Ah, bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy acá en el torre A ver, no veo a nadie en el torre, ¿no? Ya te dije, ¿para qué sirve esto? Player, attacker, right, click ¿Para qué sirve esto? No lo voy a averiguar todavía Ahí hay diamantes, ahí diamantes Si, ahí como un casco de diamantes y botas Hay que buscar una buena estrategia para tomar los dos Ah, mete huevos Ahí se cerca, se cerca, se cerca, nos quiero rodear ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Para, mira, 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 ves, 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 ves Van a querer darnos la vuelta Tú te encargas de ser sniper Y tratar de tumbar cuando quieren que se hace puente ¿Me escuchas? Ya, yo me encargo con el arco Ahí viene, ahí viene Yo voy a... ¿Lumatotes? ¡Tumbé uno! Buenísima, buenísima Ahora el otro es pan comido entre los dos Buenísima, buenísima Pero no te confíes Tenemos altas probabilidades de ganar Porque somos dos Pero no hay que confiar ¿O verdad no? Queda ese nomás, ¿no? Queda ese Buena, buena Es ahí, la has grabado Buenaza, está grabado Está todo grabado Vamos, vamos, vamos Caminemos ¡Buenaa! Caminemos, corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Los cofres están llenando Regresamos a la base Regresamos a la base Regresamos a la base Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí está, ahí está ese tipo Así que cuidado Ah, ve Se confundí con el de allá Está por allá, está por allá Sí, 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 sí Acá hay una cometa Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado Ahí viene Ahí viene Ahí, ahí, ahí dos Ahí ven Se comió una manzana Se comió una manzana Hay uno que está full Hay uno que está full Ahí viene, viene, viene Ahí, ahí ¡Aza loja, ahí está loja! ¡Yo tu cup sótano! ¡Yo tu cup nó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No, no, no! No Ahí está el otro, ahí está el full, ahí está el full, ahí está el full No, 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 me van a matar, me van a matar Me mataron Estaba full diamante el que me estaba matando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está yendo hacia tu dirección, está yendo hacia tuyo, está yendo hacia tuyo, está yendo hacia tuyo Está yendo hacia tuyo, ten cuidado, ten cuidado Está madre ya Al menos quedamos en segundo lugar Sí, sí, estuvo buena, estuvo buena Mejoraste bastante No, eran dos equipos diferentes Sí, 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 eran dos equipos Exacto, exacto, entra de nuevo a dos teams Ha mejorado bastante, me sorprendes Oye, chico Buena, muy buena La apunté bien Ya, buena, ¿ves? Por eso es, ya, ahora avisas Ya, perdón Ya, estoy yendo a SkyWars Team 2 Ya Ya ¿Tú ya llegaste? Ya, entramos Tres Dos Dos Uno Uno Ya, ya, ya 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 Ahí está Oh, no veo nada ¿No ves? No, vi que entraste, pero no veo nada Cuando entraste, ya no ves nada No, no veo nada No veo nada, veo el cielo nada más Ah, no, salte, salte, salte A veces son muy vacinos Carajo Ya me salí Ya me salí del lobby Muy bien, entra Oh, es todo buena No voy a cajar, es todo buena Hay, hay que bajar un poco Al menos Estamos con lo opuesto O sea, chazo mal Si hubiera venido uno Nomás Ese maricón Se fue corriendo Tama No puede Tama Pero está bien, está bien Tama Si hubiera venido uno Y entre los dos Lo ha matado Uno más Vale, tiene el lobby Espera, espera, espera Ah, sí, ahí llegué Me cae un trin Ya Vamos al de cuatro ¿Listamos al de cuatro? A ver, aquí en el talpa A ver El de cuatro, acá está al costadito Ya Sí Tres Dos 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 Uno Ya Ya No Este es un nudo de oeste Estoy en Son como Como castillos árabes O algo así Esos que tienen como una punta Como un óvalo Una punta media rara Algo así Es así Harina Naranja No, 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 no Ah, bueno, entonces no No, no Yo estoy en el No, no está Ya no importa Juega 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 Oye, che madre Oye, si está ahí Pum Le di Se cayó Lo grabaste, ¿no? Sí, lo grabé Espero que no haya Uy, qué rico Esperate ¿Qué te daño? 6, allá me conviene Acá Esto Este es el crafteo Para poder Ay, carajo No hay una mesa De que usted por ahí Roberto De que te dejo el Con el blanco Juega De que te dejo el El colo Juega De que te dejo el El colo Ay, carajo el equipo por allá En mi equipo Quedamos dos Tecno, es Tecno Tecno, mi puerco Mi puerco Es mi puerco, huevo Era mi puerco Wey, mira quien es mi puerco Toma, le iba a matar, pero me dio un tico de huevo ¿Ya moriste? ¿Ya moriste? Todavía aún En mi equipo, éramos cuatro Ahora queda, mierda, ya mataron Ya mataron al último Quedamos solamente Dos Queda uno Solo quedo yo ¿Vas a ganar? Ando, espete, espete No, no, todavía, todavía Me refiero a que quedo yo de mi equipo No sé cuándo quedarán los demás A ver En el team tres quedan tres En el team cuatro queda uno En el team uno quedó uno nomás Y quedamos tres teams Tecno 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 Hola Hola, hola, luego probamos el... Lo juego del hambre ¿De igual? Lo juego del hambre Uy, ya fue A ver que más hay acá para irme de aquí de una vez ¿Cuántas fechas tengo? ¿Cuántas fechas tengo? Tengo catorce Ya Uy, quedan... del equipo tres quedan dos Y mi equipo quedó uno En total quedamos cuatro ¿Qué? Uy, arma, 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 arma Quedamos cuatro personas, loco No me tengo un arma, ¿eh? Ché, huevo ¿Verdad tengo arma? Quedamos cuatro personas Joder ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! Los cubres se están llenando, ¡uy! ¡Casi me muere! ¡Uy! ¡Casi me caí! ¡Me quería tirar el flech! ¡Ese es el cabrón! ¿Cómo que están? ¡No es verdad! ¡Mi porr! ¡Mi puerco! ¿Cómo que...? ¡Mi puerco! ¡Ahí! ¡Noooo! ¿Te mataron? ¡Me morí! Ahí voy, pero me voy a hacer la auto-molición ¿Qué es la auto-molición? ¿Qué es la auto-molición? La auto-molición Ya te cagas ¡Oye! ¡Se mataron entre sí! ¡Se mataron entre sí! ¡Oh! ¡Qué pendejada! ¡Qué pendejada! ¡Qué pendejada! ¡Hay de mi porco! ¡Tengoble! Tengo que ir en el cuarto lugar Ahorita espérame Yo me quedé en el cuarto lugar ¡No! ¡Me maté! ¡Ya, ya, ya! Voy al lobby El último y luego vamos ¡Ya! Estoy yendo a... A Skate Wars ¡Ya! ¡Ya! ¡No! En el team de dos! ¿Vale? ¡Ya! 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 ¡Hay de dos! Tres... ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡No! ¡Puta pero! ¡Pero mam! ¡Estoy en izquierda! ¡Cucha, cosa, cocha! Yo voy a tu isla, pero tú mates a mi compañero y yo mato a tu compañero, ¿vale? Ya. Ahí está. ¿Me ves, me ves? ¿Me ves? Sí, sí te veo, sí te veo. Estás a mi izquierda. Ahí está. Ahí, pero ten cuidado. Lo malo es que nos podemos pegar entre sí, ¿no? Pero ya puedo tratar de no pegar. No, 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 no. Ahí estás, ahí estás. Ahí está. Ya, voy a... No hagas nada. Un shot, un ma... Mira, ese es un hacker, mira, mira, mira. Mira, ese es un hacker, güeybón. ¡Oh, ese es un hacker! ¡Qué mierda! No me mataron. ¡Ese es un hacker! ¿O viste, güeybón? ¡Uy, güeybón! ¡Me golpeó desde arriba! ¡Ah, sí, sí, güeybón! ¡Ese es un... ¡Ese es un hacker! ¡Ya, ya, vamos! A ver, espéte, espéte, güeybón. Voy a chequearlo, voy a chequearlo. A ver, espéte, espéte, ¿dónde está? ¡Va, va, va, todo! Repórtalo, repórtalo. Ahí está, a ver, a ver. Repórtalo, repórtalo. Repórtalo. A ver, espéte, quiero, a ver, quiero, a ver, a ver, a ver. Está avanzando como loco. Ya. Está con poción de no sé qué. Vamos a ver cómo mata, a ver. Oh, Yara, ¿dónde está? Está insano este patado. Repórtalo, repórtalo. A que salta, salta. Oh, Yara. Repórtalo. Vamos. ¡Hablame, blame, 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 blame. Ya. Ya, 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 ya está. Vá, tú lo vi. Ya. Volví. Cinco. El team de todos, ¿no? Sí, cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Dos. Uno. Ya, ya, ya. Oh, vi, salí, salí. Oye, también. Pero no, yo no entré a hacer pucha madre. Pucha madre. Entré a uno de... Pero pobre, 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 ahí se puede salir. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me suicido? ¿Ya empezó? Sí, empezó. Ah, suicida, te suicida. Me voy a suicidar. Literalmente me voy a suicidar yendo a morir. A ver, vamos a ver qué pasa. A ver, lo peor. A ver, lo peor. ¿Ya estás, ya estás en el lobby? Todavía. Yo aquí vivía, me voy a tirar del puente. ¡Tírate, pehueva! Tírate, pehueva. ¡Mátenme, mátenme! ¡Me voy a suicidar! Ya está, ya está. Ya está, ya está en el lobby. Yo la peor, la grab. ¿Ya está lista? Sí. A ver, cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. ¡Ya, ya! Uno. ¡Ya, ya! ¡Sí! 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 Ya. Este es para ser... Ahí va del kit de la manzana. Mira, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahí, tenemos... Izquierda y derecha. Rápido. ¡Uy! ¡Mien acá, mien acá, mien acá, mien acá! ¿Dónde soy yo? Ahí, ahí, ahí armas. Ahí más. Toma, toma, toma. Un hacha. Y ahí, ahí eso. ¿Vale? Yo me acuerdo de esto. Ya. Ya, pero yo te cubro bien. Perdemos eso y ya no importa. Vamos a uno de... Lo juego del hambre. Aquí hay moscosos. A ver, aquí. Pescado, huevo, más huevo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ven acá, sube, sube, sube! ¡Van a querer venir! ¡Van a querer venir! ¡Van a querer venir! ¡Van a querer venir! ¡Puta madre! ¡No, me caí! ¡Qué pendejo! ¡Mira, Pe! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Mira, esta máquina, huevo! Pero digo, sube. ¡Mira, este jato! ¡Estaba subiendo y me caí! ¡Mira, esta máquina, pucha! ¡Tú usas pelotón! Te dije con tiempo, pero huevo. ¡Dale, no! ¡Dale, no, de no! ¡Dale, no, de no! ¡Dale, no, de no! ¡Oh, mierda, chica! ¡Dale, no! Ya, estoy llegando al team 2 y al team de 2, acá estoy ya. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí! En estos sí tenemos un poco más de espacio porque el otro está pegado, así que prepárate rápido. Oye, sí, ¿eh? Ya, ya. 2016. ¡Ja, ja! Seguro romperlo. ¡Ja, ja, ja! 3, 2, 1... ¡Ja, ja! Pero, 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 repete, 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 repete. ¡Dale un click y ahí sí se te pasan las cosas rapidito! ¿Sabes, no? ¡Upa! ¡Mare! ¿Qué pelotudo? Ya, ahora sí. Aca Esto Esto Tengo magia Y esto Tienes apagado Y aqui y aca Todavia Aca hay un arco Con flecha Aca hay una espada Aca hay una espada Aca hay una espada Aca hay una espada Una espada? Si, 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 espera, espera Ya, espérgame No tengo un avance Porque no hay que ir Confiarse con esta adversa Ahí vienen dos Listo, tengo mi arco Ahí vienen dos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se atrocede, atrocede Toma, toma, sana, rápido Toma, toma, sana, rápido Pueden meter Pero Si se acercan Tomas tu manzana Y volte contra él Ya Toma tu manzana A mi, a mi, a mi, a mi Prepara tu arco Prepara tu arco Uy Como se mata Como se mata Prepara tu arco Rápido Ya, tengo mi arco Tengo mi arco Pero ¿Les doy o no? También no, también Si acusas en la puerta Ahí tengo cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ahí, ahí Dale, dale Dale Ahí se muerde Ahí, ahí Ahí, ahí Yo lo voy a traer Ahí se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue el moricón Bien, bien, bien No hay que hacer lo mismo 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 No hay que hacer esa provocación Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no te comas el daño No te comas el daño Mierda Estaba poniendo Ya, 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 ya ya Ya, ya, ya está Ya, ya, ya ya No te comas el daño Porque con cinco flecs te mueres ¿Qué! Si pedi, si me di cuenta Espera ¿Qué? No queda uno Si, si, no queda uno Vamos a ganar Vamos a ganar No hay que confiarse, no hay que confiarse, ¿vale? Seguro es un hacker Y pedi, está mal, eh Vigila mi espalda y mi pila frente Pero escucha, escucha, hay que... Ten cuidado, ten cuidado, no te muevas por acá Hay que sacar los niveles Agárrate esa armadura por acá, ¿sabes? Yo vigilo Ay, por favor Imagínense, nuestra primera victoria En Skyward juntos, ¿no? Puta, vale Cuando te dé así, de hecho Las flechas, claro, ponte una rapida Una muralla, porque si no te vas a comer el daño Y te va a matar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene Ten cuidado, ten cuidado Ah, estoy viviendo por arriba, por arriba, ¿no? Ven acá, ven acá, ven acá Sube, sígueme, sígueme Tiene, tiene, tiene Dale, dale, dale No, 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 no No, 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 no lo siga, no lo siga Recuperate, recuperate Es el coche de su madre Sí, sí, sí Es el coche de su madre Ese coche de su madre tiene esto, así que ... No... Eh, cargol Hay que ir con cactelas, porque ese cambio quiere hacernos llegar a su puente Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no vayamos, no vayamos, ¿cuántas masadas tienes? N-... Ni una No le importa le importa ¿Por dadas ni una? Tengo manzanas normales Eh, no, no sé por eso, a ver Ahí está ese conchoso mal, ese conchoso mal, hay que confiarlo A ver, a ver, a ver, muy cuidado Hay que esperar, si no en cualquier momento vayan a rellenar los cocles No, tiene, su arco, no sé si será el lechero, su arco tiene... Ahí está, ahí está Ponte muralla, ¿verdad? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cuidado, cuidado, muralla, muralla, ¿ves? Así, ¿ves? Cuidadito Cuidado, agáchate Ahí viene, ahí viene Cuidadito, cuidadito Ahí viene, está preparando la puerta Ahí viene, ahí viene Si viene para la derecha, yo le embosco Yo le voy a engañar Yo le voy a engañar Ahí viene, ahí viene, vamos Ahí va, dale, dale, sopira, sopira Bien ese conchoso